Bien, empecemos. Sesión de aprendizaje de matemáticas. Resolvemos operaciones con potencias. Tenemos los datos informativos. Esta sesión de aprendizaje es para sexto grado de primaria. Propósitos de aprendizaje. Tenemos el área matemáticas, campo temático, potenciación de números naturales, competencias y capacidades, los desempeños, los criterios de evaluación, la evidencia y los instrumentos de evaluación. Inicio. Se sugiere un tiempo de 10 minutos. Presentamos un texto motivador. En un papelote pegado en la pizarra. Una misión especial. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la potenciación. Imaginen esto. Están en una nave que viaja por el espacio y tienen una misión especial. Su objetivo es recorrer la galaxia de extremo a extremo y destruir un asteroide gigante que amenaza chocar y destruir el planeta Tierra. Pero hay un problema. La nave para avanzar a gran velocidad necesita que resuelvan correctamente una serie de desafíos matemáticos basados en la potenciación. Imaginen que la potenciación es como tener superpoderes. Les permitirá simplificar cálculos y resolver problemas de manera más rápida y eficiente. Tendremos a utilizar estos poderes para resolver desafíos y aplicarlos en situaciones de la vida real. ¿Están listos para enfrentar este desafío y salvar el planeta? Bien, empezamos formulando las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la misión especial? Responderán, salvar a la Tierra. ¿Cuál es la amenaza que tiene el planeta? Los niños responderán, un asteroide gigante. ¿Qué necesitamos para ayudar a salvar el planeta? Resolver cálculos matemáticos sobre la potenciación. Guiamos las respuestas a que mencionen la potenciación. Ahora vamos a recoger los saberes previos. Mediante las siguientes preguntas. ¿Qué es la potenciación? ¿Cómo se puede representar la potenciación? ¿Qué elementos tiene la potenciación? ¿Cómo se resuelve la potenciación? Aquí podremos ver cuál es el conocimiento, los saberes anteriores que tienen sobre el tema. Y así, sobre esa base, poder trabajar nuestra sesión de aprendizaje. Planteamos un conflicto cognitivo. ¿Qué operaciones matemáticas necesitamos para resolver la potenciación? Asimismo, precisamos el propósito de la sesión el día de hoy. Resolvemos operaciones con potencias. Pero no olvidarse de recordar las normas de convivencia. Levantar la mano para participar. Seguir las indicaciones del maestro. Y poner mucho empeño y trabajar en orden. Ustedes pueden establecer otras normas de convivencia. De común acuerdo con los estudiantes. Desarrollo. Vamos a plantear el problema a los estudiantes. Presentamos el siguiente desafío. En un papelote. Papelote 2. La nave espacial exploradora X. En la misión especial para destruir el asteroide. Debe realizar las siguientes operaciones matemáticas. Es hora de aplicar nuestros superpoderes. U es igual a 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 1 a la séptima. T es igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado. T es igual a 7 al cuadrado más 18 al cuadrado. Y finalmente. S es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Recuerda que para calcular las potencias. Debes tener ciertos conocimientos. Aplica estos conocimientos sobre las potencias de manera adecuada. Para resolver los ejercicios. Que tengas un exitoso viaje espacial. Y cumplas exitosamente tu misión. Forman grupos de 4. Y entrego a los niños las fichas de trabajo. En forma de nave espacial. Allí incluyo operaciones con adición y sustracción de potencias. Bien. En toda sesión de aprendizaje de matemáticas. Tienen que seguir una secuencia de procesos pedagógicos. Para la enseñanza de la matemática. Y tenemos esos procesos. 1. La familiarización con el problema. 2. Búsqueda y ejecución de estrategia. Proceso 3. Socialización de representación. Proceso 4. Reflexión y formalización. Y finalmente. 5. Planteamiento de otros problemas. Esos son los procesos pedagógicos. Necesarios para la enseñanza de la matemática. Entonces aquí estamos en el primer proceso. Familiarización con el problema. Para ello van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué emisión tiene la nave exploradora X? ¿Qué operaciones vamos a desarrollar? ¿Cuálquier número elevado a la 0 qué valor tiene? ¿Cuálquier número elevado a la 1 qué valor tiene? ¿Cuándo se suman y restan potencias de igual base? ¿Cómo se procede? Llegamos en la pizarra del papelote 3 con los siguientes ejemplos. Aquí podemos ver que para resolver una adición de potencias se procede a resolver individualmente cada potencia. 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2. Y 4 al cubo es igual a 4 por 4 por 4. Resolvemos. 2 al cubo nos da 8. Y 4 al cubo 64. Sumamos 8 más 64. Tenemos como respuesta 72. Ahora una sustracción. 2 a la quinta menos 3 al cuadrado. 2 a la quinta se expresa como 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Menos 3 por 2. Dándonos por respuesta 32 menos 9 igual a 20. Ojo, debemos tener en cuenta que en la adición y sustracción de potencias se desarrollan cada potencia por separado. Y tener en cuenta las siguientes propiedades. El 1 elevado a cualquier exponente siempre da 1. Segunda propiedad. Cualquier número elevado a la 1 siempre da el mismo número. Cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 siempre da 1. Muy bien, continuamos. Organizamos a los estudiantes en grupos de 4 integrantes. Y les entregamos a cada equipo un papelote. Dos plumones gruesos de diferente color. Y continuamos con el siguiente proceso pedagógico de la matemática. Búsqueda y ejecución de estrategia. Se promueve la solución de los ejercicios planteados formulando estas preguntas. ¿Será importante aplicar las propiedades de la potenciación? ¿Por qué? ¿En qué medida ayudarán estas propiedades a resolver los ejercicios? ¿Será importante observar las propiedades de la adición, sustracción, multiplicación y división de potencias? ¿Por qué? Preguntamos lo siguiente. ¿Alguna vez han leído o resuelto ejercicios parecidos? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué estrategias de cálculo podemos utilizar? Se pide que ejecuten la estrategia que les sea más conveniente. Aquí los niños, los estudiantes, van a buscar sus propias estrategias de resolución de los ejercicios. Nosotros solo los vamos a orientar, los vamos a guiar en este proceso. No les vamos a dar la solución a los ejercicios. Ellos tienen que buscar sus propias estrategias para resolver los ejercicios planteados. Tienen que hallar el valor de Q, P, T y S. Ahora pasamos al siguiente proceso. Socializa sus representaciones. Para ello, solicitamos a los estudiantes que lean el papelote 2 y apliquen las estrategias. Aquí pueden aplicar propiedades que ya conocen. Indicamos que observen y resuelvan en grupo las operaciones anteriores. Esto lo van a resolver en grupo. Se les presentan estas operaciones matemáticas en un papelote para cada grupo. Siguiente proceso. Formalización. A través de la participación de los estudiantes, haciéndoles las siguientes preguntas. ¿Qué nociones matemáticas hemos practicado? ¿Qué propiedades han descubierto a partir de los ejercicios? ¿A qué conclusiones llegan luego de haber resuelto los ejercicios? Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes, concluir junto con ellos lo siguiente. Vamos a definir qué es la potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número llamado base tantas veces como lo indica otro número llamado exponente. Base 2 elevado al exponente 3. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar? 3 veces 2 por 2 por 2 igual a 8. También vamos, esto lo vamos a hacer en el cuaderno, ¿no? Tenemos las propiedades básicas de la potenciación. Tenemos el exponente 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ejemplo, 8 a la 0 igual a 1. 11 a la 0 igual a 1. 42 a la 0 igual a 1. 9.860 a la 0 igual a 1. 0 a la 0 no existe. Otra propiedad, el exponente 1. Todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Ejemplo, 52 a la 1 es igual a 52. 7 a la 1 es igual a 7. 182 a la 1 es igual a 182. Y 3290 a la 1 igual a 3290. El 1 elevado a cualquier potencia siempre nos da 1. Esto nos va a servir para resolver estos ejercicios. Finalmente tenemos la reflexión con los estudiantes realizando las siguientes preguntas. ¿Qué es la potencia? ¿Qué propiedades de la potencia conocimos hoy? ¿Habrá otro tipo de potencias? ¿En otros problemas podremos aplicar lo que hemos aprendido hoy? Y planteamos otros ejercicios de la ficha de aplicación. Aquí 4 a la 0 es igual a 1. Aquí tenemos otra vez 1. 1, 1. Siendo la respuesta 1 más 1 más 1, 4. Estas operaciones utilizando las propiedades de la potencia. Se indica que mencione las conclusiones a las que llegan respecto a cómo resolver los ejercicios propuestos. Finalmente tenemos el cierre, que puede ser por un lapso de 5 minutos. La metacognición. La reflexión acerca de los aprendizajes logrados. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo superaron? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿Se logró el propósito de la ascensión? Los invitamos a reflexionar sobre lo aprendido. Y finalmente tenemos la escala de valoración, donde vamos a registrar los logros de cada estudiante. Yo recomiendo unos 5 a 10 estudiantes. No van a poder registrar a todos, porque el tiempo es limitado. Entonces mi recomendación es que registren al menos los logros de 5 a 10 estudiantes. No van a poder registrar a todos. Gracias por ver el video.